¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Este es The Game Hunter, nuevo episodio de Brawl Stars. Estamos de vuelta. La verdad es que, de nuevo, este es uno de los juegos que más, más, más disfruto en mi tiempo libre y he seguido subiendo de nivel. Ya vamos en el Brawl Pass, nivel 60. Eso es una prueba fehaciente de que estoy jugando bastante. Y la verdad es que lo disfruto muchísimo. Todos los modos nuevos de juego han estado increíbles. El nuevo Brawler está, pero muy, muy, muy guapetón. Ahí tenemos a Buzz. Lo estoy disfrutando muchísimo. He desbloqueado varias cosas, ocupando código Hunter en caja. Me han salido varias cosas entretenidas. Por ejemplo, creo que me salió el segundo gadget aquí de nuestro amigo Ruff. Tenemos apoyo aéreo. Perfecto. Hay otros más. Han salido varios. Por aquí también. Por favor, me salió el gadget aquí de Stu y también tenemos las dos habilidades estelares de Stu. Pero este episodio va a estar dedicado a qué? Se lo muestro de inmediato. A Bully Brawl. ¿Por qué? Bully Brawl es uno de los modos de juego más entretenidos que hay actualmente. Estoy súper contento con que lo hayan agregado al juego. Por ejemplo, Brawl Ball siempre fue mi favorito y ahora con Bully Brawl, la verdad es que se puso muy entretenido. Y en este episodio les quiero mostrar y contar algunos de los mejores Brawlers que están para este modo. Así que para ello nos vamos a ir acá. De los mejores Brawlers que yo considero para este modo y pongámoslo como en el Tier S, como lo mejor de lo mejor. La creme de la creme. Se lo busco acá el tiro, chicos. Se lo busco acá. Esta que sale. Ahí está. Tenemos a Gale. Gale, sin lugar a dudas, es uno de los mejores Brawlers para este modo. ¿Por qué? Porque tenemos esa capacidad de poder empujar al oponente con nuestro Super. El Super lo cargamos súper rápido. Baja la redundancia. Y después, es súper fácil el poder sacar a los oponentes cuando tratan de devolver la pelota. ¿Me entiendes? Ese es el concepto principal. Así que Gale, la verdad es que está pero increíble. Mi favorito actualmente para lo que es Bully Brawl. Si seguimos revisando, partamos desde acá abajo. Otro de los que encuentro bastante interesantes sería Max, pero principalmente por la velocidad. Ya es un buen Brawler para estar moviéndose, zigzagueando de un lado u otro. Ser el jugador de la parte del medio, o en este caso la jugadora, de la parte central, como linebacker, cubriendo todas las distintas áreas del juego. Además, hace un daño relativamente bueno, ¿verdad? Y otro de los Brawlers que me gusta. Tenemos a Ruff. Me gusta muchísimo. Me encanta esa posibilidad de poder tener también ese super de tirar ese bombazo que cae de arriba y que justamente puede demoler a los oponentes que están ahí. Así que la verdad es que Ruff también se transforma en un Brawler bastante, bastante útil en este modo. ¡Continuemos! Hasta ahora, Gale Top 1. Indudable. Les mostré también que tenemos a Max, tenemos a Ruff, pero para mí el segundo que es el mejor para este modo de juego es nuevamente Buzz. ¿Por qué? Porque recuerden que uno de los atributos que tenemos acá, tenemos este gadget que permite cargar el gancho, aun cuando no aturda al oponente, tienes el super listo de inmediato. Y eso te ayuda a moverte en el campo de juego extremadamente rápido. Además, que tenemos esta posibilidad de poder aturdir a los oponentes cuando están, por ejemplo, todos los defensas del equipo contrario se reúnen para buscar el rebote del balón. Llega Buzz y deja la escoba, compadre. Es súper, súper, súper efectivo. Otra que me gusta muchísimo es Colette, principalmente por el rango que tiene, por esa capacidad también de poder moverse y molestar bastante con su empuje. También la pondría entre los primeros cinco. Otro que me gusta muchísimo, obviamente, tiene que ser el primo. ¿Dónde está el primo? Porque el primo, bueno, tiene esa capacidad de poder moverse también con su súper, molestar con el body slam y realmente dejar la escoba. Yo creo que varias personas han estado analizando este modo Bully Brawl y creo que vamos como acordando con varios de ellos. Creo que varias de las personas también concuerdan de que ese es como el tier actual. Tenemos a Gale, tenemos a Buzz, tenemos al primo. Ahora, para cumplir los cinco primeros también tenemos posibilidades. ¿Cómo? Tenemos nuevamente Mugs, tenemos la posibilidad de tener un Tick, por ejemplo, que tiran muchas granadas. Puede ser demasiado molestoso, sobre todo cuando estás tratando de cubrir una zona, ¿verdad? O tratando de sacar a los oponentes. Con Vivi también medio súper bien empujando a los oponentes. Pero los otros dos que creo que están ahí entre medio, si no me equivoco, estuve revisando varios rankings. Creo que está como el genio y creo que está Ginny y también estaría Ems, ¿verdad? Ems también por el rango, por esa molestia que tiene ese ataque especial. El ataque normal hace muchísimo daño, sobre todo a masas, cuando hay más de una unidad junta. Las molestan muchísimo, ayuda bastante y puede ser también una alternativa bastante buena. Y por último, la otra que me gusta y también la estaba ocupando es Bell. Bell, porque de nuevo, a veces los mapas de Bell no son tan grandes y los oponentes tienden a estar principalmente todos juntos. Entonces, es bastante fácil el poder sacárselos de encima disparándole a uno que empieza a rebotar ahí las balas de Bell y hace un daño tremendo. Así que, si están preparados, vamos a probar a Gale de inmediato en un partido de Bell. A ver cómo nos va en este partido de Bell. Vamos con Spike. A ver, primero que todo, tenemos el trampolín, lo cual nos ayuda muchísimo para poder llegar detrás de las líneas enemigas y poder empezar a molestar desde atrás. De esa manera, podemos tratar de controlar el mapa de mejor forma. No sé si alcanza de llegar ese bug. No tengo, lamentablemente, el super, pero sí lo podríamos tener listo para el próximo y eso sí nos podría ayudar bastante. Vamos a ver si tenemos ahí la defensa. Excelente, tenemos un jugador menos, lamentablemente. Vamos a ver dónde va. Yo creo que alcanzamos a limpiar ahí. Ahí cae el punto. Gracias a Gale. Nuevamente, Gale. Es demasiado, demasiado, demasiado efectivo. Vamos a poner por ahí el trampolín para salir de problemas. Por este lado, a ver si podemos salir con vida porque está medio difícil. Ahí nos bajaron. Vamos. Mientras uno de nuestros compañeros de equipo se queda atrás, ya sea Squig o Spike, preferentemente yo creo que Spike podría ser. Sería genial, porque con los pocos puntos de vida que tiene. Y aquí tenemos esto. No sé si vamos a alcanzar a llegar a... No, estamos muy lejos. Un poquito lejos, pero por lo menos molestamos bastante. A ver... Muy bien ahí. Buena defensa. Buena defensa, chicos. Este debería ser como el push especial. A ver si alcanzamos a sacarlo de encima. ¡Uh! ¿Quién va atrás? ¿Quién va atrás? ¿Quién llegó? Squig. Excelente. Excelente. No había alcanzado a llegar. Vamos a ver si logramos entrar nuevamente acá. Creo que tenemos... Voy a aprovechar de quedarme aquí un segundito para aprovechar de defender. Y ahora nos vamos nuevamente en la fase ofensiva. Creo que tenemos ahí un bug que está como en la parte central. Está molestando muchísimo. Lo cual me parece bien. Vamos a ver si podemos hacer una... un ataque ridicolino acá y sacándote encima a los oponentes. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uh! Se me hubiera quedado un segundo. Lo hubiera sacado todo y no hubiera llegado la partida. Pero bueno, todavía todavía estamos en el juego. Muy bien, Squig. Está haciendo un gran trabajo defensivo, que es lo que necesitamos. Ya. Una vez que tengamos este rebote, ahí sí que me voy a tirar. Ahora sí me tiro. Espero el momento ideal. Me tiro. ¡No alcanzo ya! ¡Ja, ja, ja! ¡No quise seguir! Pero bueno, la idea era esa. La idea era esa. Ok. Aquí ya estamos molestando bastante. Muy bien, Spike. Excelente trabajo. Vamos a tratar de ayudar acá. Yo creo que con esto nos llevamos la partida, ¿verdad? ¡Uh! ¡Excelente! Vamos a probar a Buzz ahora. Gale, el mejor papá. Ya. Nos vamos a jugar Volleyball con nuestro amigo Buzz, que es bastante más ofensivo que jugar con Gale, obviamente. No tenemos que andar tan preocupados en ese sentido, pero podemos poner bastante presión desde el comienzo. Pero vamos a limpiar el camino. Tenemos defensa. Excelente. El problema es que el equipo contrario va a alcanzar a responder. Pero creo que tenemos un Dynamite que va a estar jugando en la parte defensiva de nuestro equipo. Eso nos ayuda muchísimo. Tratar de no sacrificarme en estos instantes. Muy bien ahí con ese Dynamite. Vamos a ver si podemos aprovechar esto de acá. Tenemos ahí un ataque. Ricolli. ¡No! No sé. Nos bajamos a dos, ¿ah? Nos bajamos a dos. Esa Jesse llegó pero justito. Pero está... Pero... Pero... ¡Dynamite! Estaba ahí. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No... No sé. De hecho, me acabo de sacrificar de una forma ridícula. No sé si alcanzo a llegar. A ver, Dynamite llega. ¡Uh! Papá. Excelente. Excelente. Muy bien. Ese Dynamite que acaba de llegar. Devolvió el balón. No sé si alcanzo ya. Excelente. Muy bien. Oye, se... ¡Dynamite la caló en el fondo! No me la cuentes, papá. No me la cuentes, papá. No me la cuentes, papá. Tratar de tirar por estos lados. No importa. No pasa nada. Que alguien vaya, por favor, a buscar la pelota. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo me voy a quedar aquí escondidito. Esperando a ver lo que pasa. No pasa nada. Llego yo y... ¡Puncha calaga! ¡Puncha calaga! ¡Puncha calaga! ¡Puncha calaga! ¡Uh! Ahí está. Limpieza absoluta con... ¡Boss, papá! Ya. Nos vamos con la EMS a jugar en VolleyBrow para mostrarles qué tan efectiva es. Principalmente por el cono. El cono de ataque que tiene y además con ese gadget que nos permite empujar a nuestro oponente. Eso ayuda muchísimo. Entonces, cuando los oponentes van a tratar de responder al balón, nosotros ya tenemos nuestra respuesta lista. Pegamos el gadget y con eso lo sacamos del campo de juego. Aquí, por ejemplo, los tenemos a todos muy locos. Los dejamos súper, súper tocados. No sé si alcanzan a salir antes de que anotemos... ¡Uy! Alcanzaron justito. Ya no importa. Yo voy, yo voy, yo voy. Yo voy acá. Tranquilo. Con coordinación. Importantísimo. Aquí no se dieron cuenta mis compadres, pero... ¡Excelente puntazo! ¡Mucha presión! Limpiamos todo el carril. Nada que hacer para el oponente. Y mira, nuevamente tenemos todo limpiecito. Vaya, vaya, vaya. Responda, responda a ese balón. Ahí está. Lo que voy a hacer entonces, me voy a acercar. Y una vez que estemos aquí, vamos a hacer el... ¡Pum! ¡Chacalaca! Cubamos el gadget. ¿Qué pasó en el gadget? ¿Por qué no funcionó? Yo lo apreté. Yo lo apreté. ¿Viste? Y se activó. ¿Qué pasó ahí? Que alguien me diga. Que alguien me diga qué es lo que está pasando. Bueno, voy a tratar de llegar rápidamente en defensa. Me quedo acá. No hay problema, chicos. Tranquilos. No se me vuelvan locos. No se me vuelvan locos. No, me alcanzó a pegar. Justo Carlitos. Vamos, aguántala. Aguántala en medio. Aguántala en medio. Eso, 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 eso. No sé si Bob puede ser un buen brawler para... Ahí está. ¡Listo! ¡Puntazo! ¡Nos llevamos la partida! Ahí están de los mejores brawlers que pueden estar ocupando en Volley. Brawl, Gel, Buzz, Ems. Para mí son los tres favoritos. Después tenemos el primo, tenemos al genio. También puede ser Sprott. Si es que no eres troll y no te pones a molestar con la habilidad especial, puede ser una respuesta realmente increíble. Amigos, este es Game Hunter. No se olviden de ocupar código Hunter en la tienda. Nos vemos en la próxima. ¡Chao, Lines! ¡Suscríbete al canal!